Seguramente todos ya conocéis ProtonMail, como una solución de correo electrónico que tiene la privacidad por delante. Tiene otras herramientas como calendario, drive y la VPN, pero hay que pagarlas por fuera. Hay que pagar una mensualidad, ser pro para acceder a aquellas herramientas. Ahora tengo cuenta en ProtonDrive y os voy a comentar cómo es. ProtonDrive es como un sistema de almacenamiento de archivos donde toda la información está cifrada. Eso significa que todos los archivos que yo suba allí solo pueden ser consultados por mí. Para subirnos al archivo basta con apretar el botón, pulsar en abrir y allí va el archivo, se sube. Cuando digo que solo se puede consultar por mí y por las personas que lo compartan dentro de la plataforma, significa que ni siquiera el dueño del servidor donde está la información podría abrirla ya que está cifrada. Una vez recibo el archivo puedo descargarlo, obtener un enlace para compartirlo. Fijaos aquí se genera un enlace único donde lo puedo proteger, copiar el enlace para compartirlo por donde quiera, por email, por mensajería instantánea, como quiera. Proteger dicho enlace con contraseña, puedo poner una contraseña para que la persona que lo reciba solamente lo abra con esa contraseña. O poner una fecha de expiración para que este enlace deje de funcionar en el momento en que yo quiera. Bueno, pues esto es la forma de crear un enlace que apunte tanto a un archivo como a una carpeta. Puedo hacerlo también con carpetas, no solamente con archivos. También puedo subir carpetas enteras, puedo mover un archivo a una carpeta previamente creada, puedo renombrarlo, es decir, cambiar el nombre del archivo una vez lo he subido a la plataforma, puedo ver los detalles del archivo y fijaos que aquí me dice firma digital verificada. Esto significa que garantiza que lo he subido yo, no lo ha subido nadie con mi cuenta, ni lo ha subido un virus, ni nada semejante. Da una seguridad adicional a la plataforma. Vamos a crear una carpeta. A la hora de crear una carpeta, bueno, solamente tenemos que pulsar en este primer enlace, creamos una carpeta nueva, en este caso pues programas, y a la hora de crearla ya la tenemos creada aquí como si fuese nuestro ordenador o nuestro portátil. Movemos el archivo arrastrándolo, o también puedo seleccionar un archivo y decirle en el icono de mover que lo mueva a una carpeta específica. Es decir, bastante intuitivo, no hay ni mucha innovación ni reinventar la rueda, simplemente lo que estamos acostumbrados a hacer con otras plataformas. Aquí tenemos la carpeta, aquí tenemos el archivo, con cada carpeta puedo crear también un enlace. Se genera un enlace a la carpeta con las mismas opciones que he mostrado antes. Puedo dejarlo en contraseña y fecha de expiración. En las carpetas aparece, bueno, aquí en el menú aparece la sección compartido que me dice todo lo que tengo compartido en estos momentos. Y cuántos accesos ha habido, es decir, puedo saber si alguien ya ha accedido a dicha carpeta o a dicho archivo. Puedo gestionar desde aquí el enlace, es decir, que si esto no expira nunca y quiero que expire, basta con gestionar el enlace, configurar la privacidad y establecer la fecha de expiración o añadirle una contraseña. Y por supuesto la papelera. En este caso tengo 500 GB de espacio online con mi plan, que es de 7,79 euros al mes, que es el plan Premium Personal. Esto me da derecho a tener 15 direcciones de correo, 3 dominios personalizados, 20 calendarios y 10 conexiones VPN de alta velocidad. Esta herramienta de calendario y de VPN os lo explicaré con detalle en próximos vídeos. Después pues tengo el método de pago, los datos de facturación, créditos en el caso de que tenga alguno, las posibles facturas para que pueda bajarlas y registrarlas en mi sistema de contabilidad, etc. Y por supuesto aquí puedo suscribirme a los emails de la compañía o degradar la cuenta en el caso de que no quiera seguir pagando esta cantidad. Aquí tengo una opción llamada Importar mediante EasySwitch que solamente funciona para emails, calendarios y contactos que me permite, pues por ejemplo, sustituir mi email de Outlook o mi email de Yahoo o mi email de Google por el email de ProtonMail. Es una manera bastante sencillota, bastante paso a paso de hacerlo. Hay un Proton para negocios donde se paga algo más, 10,99 por usuario que sería la plataforma de negocios que permitiría para una empresa pues tener varias cuentas de email de la empresa, etc. Es decir, muy semejante pues a lo que ofrece ya Google pero siempre enfocándose en lo que ProtonMail y Protondrive en este caso ha dicho desde siempre que es la seguridad y la privacidad de su información. Como veis, es bastante sencillo de utilizar, una plataforma que ya tiene un millón de archivos subidos en el poco tiempo que llevan en el mercado que tiene la posibilidad de cambiar de temas para que tenga más usabilidad para que sea más fácil de utilizar y que os iré contando en Watchnew todas las novedades que vayan incluyendo en Protondrive que se ha transformado en un referente en el sector en muy pocos meses.